Tal como soy de pecado Sin otra fianza que tu amor A tu llamado vengo a ti Cordero de Dios, venme aquí Tal como soy buscando paz En mi desgracia y mal tenaz Combate rudo siento en mi Cordero de Dios, venme aquí Tal como soy con mi maldad Miseria, pena y ceguedad Pues hay remedio pleno en ti Cordero de Dios, venme aquí Tal como soy me acogerás Perdón y alivio me darás Pues tu promesa ya creí Cordero de Dios, venme aquí Perdón y alivio me darás Perdón y alivio me darás